Vamos a empezar a bailar Cumbia, con sabor Y suene esa poblanita Grupo D5 Con sabor aquí Colombia Venga Se llama la poblanita Tema nuevo, disco nuevo del grupo D5 Andale Todos los angelitos malos, carnalitos Mario A.M.C. y Lolitos Traviesos De Tototepe para el famoso Chamacón Que representa 100% Traviesos Como dice Angelitos malos Hasta la tumba Moricholito Nidroquiles Presente Buenas noches Como dice Chemo Colin Joker Pitugo Chicano Jacob Morris Gato Kiles Medusa Chemo Hola Bailala Presentes ahora Al ritmo del tap Dicen que ser un vato loco es un Es ser un marihuana Bailala poblano Pero para nosotros es un orgullo mexicano A toda madre un desmadre Vato loco raza loca para Daxe Y baila Benny Caco Grifo Chueco Colami Rana güero Tony Layo Pato Chalo Pata Pipi Y el pata Negui Copanatoya Presente Nos vemos allá En Copanatoya Venga Muchos nos quieren Muchos nos odian Pero Vatos locos 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 Junior Seguiremos siendo Estonia Saquen los hinchos Saquen Los cuates Vatos locos Junior Hoy presente Mis aincados Flaquito El Chacal Cherul Span Loquito Dyson Güero Raperito Chema Sparking Razas locas Muy locas De lado a lado Del barrio Escuadrón Maldita Razas locas Llegaron Pistache Chucha Lombi Chinantejo Travieso Turco Ciguaña Chinlaska Pexy Chucho Uñas Garrafón Tortas Presente Buenas noches A todos los sonideros Como dice Cumbia Brinca que brinca Y mota que mota Famoso smile Y el sur Trece Trece Aunque les duela Todo el Destroye En grifos Ese es Tazmania Baila Alverde El Dax Es Smiley Rusito Scary Jotayshan Presente Buenas noches Lo dijo Timón Y Pumba Lo confirmó Angelito Hasta la tumba Morri Cholito Nitro Killer Medusa Chemo Con las yoke Pitufo Venga ven Micro Como dice Ahora presente Con sabor Mexicolombia Anzo Chicano Jacob Morris Gato Wende Killer Medusa Chemo Colas Del cielo Que hay una rosa En el suelo Se destrozo Todos los chamacos De la cumbia Organización Madre Madrosa Flaquito Rekord Espargy Rekord Chester Morales Gilberto García Aguilarcito Rekord Presente Sonido Río Montillano Te estábamos Esperando Para que con tu estilo Nos presentaras Bandos Locos Junior Hoy Y a donde quiera Flaquito Chacal Cherokee Espargy Loquito Tyson Güero Raperito Chamaca Raza Loca Loca Muy loca Iba a la cumbia Bien a la danza Super padre Sus padres Batos Locos Junior Y que tranza Flaquito Chacal Cherokee Espargy Loquito Tryson Güero Raperito Ahora Si señor Con sabor Baila la poblanita Al ritmo del tambor Viene la poblanita Con ritmo y con sabor Baila la poblanita Con ritmo Así se llama Lo dijo Timon y Pumba Como dice Eh Eh Ahí está la poblanita Si señor Viene 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 Sea Él es el grupo de cinco Si señor Se falta cumbia Tibio Mijio Coqueviva La revolución Angelitos malos Ahora presente Caleritas barrio AM Cholito Medusa Killer Cola Joker Pitufo Misancas Si señor Sea How did you do that? How did you do that?